En este video vas a ver como poner la fecha de vencimiento y lote en todos tus productos de alimentos Claramente se va a ver vencimiento y lote Este es un fechador semiautomático de cinta térmica Aquí lo prendemos Con este menú identificamos a qué temperatura debe estar La temperatura depende del calibre, del tipo de plástico y la temperatura ambiente Donde nos encontremos, si es clima frío o clima caliente Esta opción es la velocidad para el automático Ya automáticamente se va a mover cada dos segundos Lo puedo subir o bajar dependiendo de la velocidad con la que yo vaya a imprimir en automático Aquí vamos a dejarlo entonces en 130 grados y vamos a hacer pruebas con una bolsa Esta máquina viene con una cinta térmica Esta cinta térmica se puede quitar Este es el repuesto Este es el repuesto de la cinta Esto es lo que se va desgastando Ella entra aquí La cinta va recorriendo todo este sistema Este es el que lo va a jalar Y aquí va quedando de nuevamente Va a quedar embobinado la parte que va a ir desgastando Se puede reutilizar hasta una vez dependiendo de si tú quieres ahorrar más cantidad de cinta térmica Con este topecito lo apretas y listo Ok Él tiene unos topes acá para que cuando metamos la bolsa Yo llegué hasta el tope Dependiendo del tamaño de la bolsa Estos topes también se pueden mover Y se pueden cambiar Se pueden mover o se pueden cambiar Todos estos botoncitos Es para acomodar estos topes Listo Entonces llegamos que yo voy a acomodar el tope de la bolsa Que lo quiero que quede se le haga justo acá Entonces yo subo o muevo el tope Y aprieto aquí Y aprieto acá Listo Ahora vamos a probarlo de dos formas Tiene un push O tiene un pedal eléctrico Vamos a probarlo con el push Listo Primero hundimos aquí Con el push Miramos que da Queda el vincent Hilote Ahora vamos a probarlo con el pedal Es con este pedal Se ve todo Vamos al pedalazo 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 Aquí vemos como va imprimiendo nuevamente Las bolsas Y ahora lo vamos a poner Lo vamos a poner en automático Para un bullsup Lo vamos a poner aquí en automático Listo El se va moviendo a una sola velocidad Yo voy corriendo El se va moviendo solito Yo voy corriendo Y en automático se va moviendo Y ahí lo pasa Y vemos como va quedando El vence y lote Listo Ahí está Esta se puede Aquí donde se ponen los tipos Y ya entra aquí a presión Y se mete Ahora vamos a sellar las bolsitas Que ya se han codificado En una selladora de banda Esta es una selladora de banda Continua Se pone esta en la bolsita ahí En nuestra bolsa con alimento Y ya va sellando la bolsita Semiautomáticamente Se puede meter Entre 10 y 15 bolsas por minuto Aquí vamos a ver entonces Cómo queda el vencimiento y lote En nuestra bolsa de alimentos Claramente cumplimos con las normas De la INVIMA Para que todas las bolsitas Queden con su fecha de vencimiento Y lote Ahora vamos a ver Cómo se ponen los tipos En el porta tipos Que son tipos en bronce Y esta es la caja de tipos Son muy pequeñitos Vamos a mostrar Cómo se pone Y con esta pinza Ella viene con una llavecita Una llavecita Como vemos aquí Ella tiene 3 líneas En cada línea Se puede poner el vence En el lote O en el registro En cada línea diferente Aquí vemos Cómo en una sola línea Se puede aflojar El tornillo de presión Tiene los tipos Cada uno Se sacan con esta pinzita Y se ponen manualmente Vuelve y se mete la pinzita Y se aprieta Estos son los topes Que tienen los topes Estos son los topes Dependiendo de la cantidad De tipos que vayas a usar Le caben hasta 18 caracteres Se ponen manualmente Uno por uno Donde se va a poner La palabra vence La palabra lote Y la fecha de vencimiento Y la fecha Y los números para el lote O para algún registro Y luego que se necesite Aquí vemos Cómo se van poniendo Los tipos Que van en bronce Y luego es que se han puesto Vuelve y se aprieta Este perillita de presión Debe quedar muy bien apretado Esta es la caja de los tipos Que viene con la máquina En la cajita se ponen Los tipos con los números Con las letras Con los guiones Con los ceros Con los puntos Que viene junto con la máquina Viene con esta pinzita Y con esta llavecita Allen Muy pequeñita Para poner los tipos Para mayor información Sobre esta máquina O cualquier otra máquina Que necesites O a cualquier asesoría Entra a nuestra página web O en la descripción del video Y en la descripción del canal Encontrarás nuestros links Directos al WhatsApp Y nuestros números telefónicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!